Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bienvenidos al canal de Mr. Queen. Hoy vamos a hablar de Superman Legacy y el reinicio del universo de C de la Mano de James Gunn y de Warner Bros. Pictures, con esta película nueva del Hombre de Acero, que va a ser clave porque no es solamente un reboot, sino que es muchísimo más. Antes de empezar el vídeo me gustaría daros las gracias a todos por la acogida a la crítica de la película de Napoleón. Ya sabéis que salí bastante cabreado del cine y me ha llevado una grata sorpresa al encontrarme, no solo que la recepción de la crítica ha sido muy elevada, sino que también se ha creado un estadio de debate muy sano y bastante intelectual dentro de lo que es el apartado de los comentarios. Así que muchísimas gracias a todos, tanto los nuevos suscriptores como los antiguos, y todos aquellos que aportasteis vuestro granito de arena para crear en ese vídeo un estadio de debate, insisto, muy interesante para todo aquel amante de la historia y amante de las películas históricas. También me gustaría recordaros que es importantísimo darle like a los vídeos de los pequeños canales de YouTube y los pequeños creadores de contenido como yo, porque el algoritmo de YouTube solamente apoya y ayuda a los grandes creadores y a los grandes canales, y los pequeños vivimos de esos likes y de esas interacciones, así que no te cuesta nada darle y me estás haciendo un gran favor para llegar a los 20.000 suscriptores antes de acabar el año. Y tengo una grandísima noticia para todos mis seguidores latinoamericanos, porque mi novela al filo del ocaso ya está disponible para adquirir su versión digital en formato ebook, más concretamente en formato Kindle, a través de Amazon Kindle, por 3.99 euros, vamos que es una auténtica miseria, pero si tienes Kindle Unlimited, que básicamente es como el Netflix, pero de leer dentro de lo que es la plataforma de Amazon, dentro de Amazon Kindle, si tienes Kindle Unlimited, lo tienes completamente gratis. Te lo recomiendo muchísimo porque, como dije ya en vídeos anteriores, hemos vendido una edición entera, estamos muy cerca de vender la segunda edición, está funcionando, está gustando la gente. Pues bueno, pues le ha llamado la atención esta historia de venganza en el salvaje oeste, esta historia de aventuras, de violencia, de acción y de mucha sangre, que es una historia de personajes y que seguramente te va a tocar la fibra. Y ahora sí, vamos con el vídeo sobre Superman Legacy y el reboot del universo DC, que es más que un reboot. Cuando se pone en marcha un reboot como el de estas magnitudes, lo primero y lo más trascendental es revisar por qué es importante hacer un reboot y qué puede traer ese reboot al escenario o no de la industria del entretenimiento y más concretamente al espacio de la industria del cine dentro de Hollywood. Lo cierto es que el reboot en el universo DC era más que necesario y el reboot para el personaje de Superman yo diría que tres cuartos de lo mismo. La importancia de un reboot es que la saga anterior haya llegado a su fin, que no dé más de sí y que se haya probado por activa y por pasiva que esa franquicia anterior, uno, fue exitosa o pudo llegar a serlo y dos, ya no llega a tener el mismo impacto y el mismo engagement mediático de lo que pudiera haber tenido o podría llegar a tener. Por lo tanto, esas dos claves son lo que han hecho que Warner Bros. Discovery, con David Daslav como el gran CEO, la persona máxima responsable de este estudio, haya denominado a James Gunn y a Peter Safran como los máximos responsables de DC Studios, una división cinematográfica del universo DC que se va a encargar exclusivamente de hacer las películas de superhéroes. Presuntamente sin intromisión por parte de Warner Bros., sin intromisión por parte de los ejecutivos de Warner Bros. y sin intromisión de aquellos que ponen la pasta, es decir, los que ponen la pasta la ponen y los creativos crean que para eso unos ponen la pasta y otros crean. Fin. Ese es el contexto en el que se marca Superman Legacy, que como todos sabéis está funcionando muy bien en lo que es la preproducción. Desde que terminaron la huelga de guionistas y la huelga de actores, se han empezado a confirmar a muchísimas estrellas que van a formar parte del reparto de Superman Legacy. Ya sabéis que está encabezado por David Koren Sweat como Superman, Clark Kent y Rachel Brosnahan como Lois Lane. También tenemos confirmado, por supuesto, a Nicholas Holt como Lex Luthor. Estas son las tres patas de la mesa, pero como insisto, ya sabéis, hay muchos otros actores confirmados en esta película que a priori se va a estrenar en julio de 2025. La verdad es que marcha bastante bien la preproducción y no tardaremos en tener seguramente un primer vistazo al traje de David Koren Sweat como Superman. Yo espero que lo hagan como lo hizo Matt Reeves con Robert Pattinson en The Batman y que lo presenten con una especie de teaser para que no se nos filtre, porque si se va a rodar en exteriores, esta película se va a filtrar. Todos vamos a ver el traje de Superman de las peores condiciones posibles y se va a elucubrar, rumorear y se va a tirar mierda seguramente desde diferentes lugares. Ya veremos cómo lo hacen, pero lo más acertado sería presentarlo o con una imagen o con un teaser que nos dejara ver cuál es el nuevo diseño de este Superman y cuál es, digamos, la estética, porque la primera imagen creo que va a ser la que marque el tono y la atmósfera que tendrá Superman Legacy con James Gunn y David Koren Sweat. ¿Por qué digo que Superman Legacy es algo más que un reboot? Las claves son las siguientes. Lo primero de todo es que esta película es el reinicio de la franquicia de Superman. Con Henry Cavill solo hemos tenido una película en solitario de Superman que fue El Hombre de Acero en 2013. Han pasado 10 años desde ese estreno. ¡10 años! Es verdad que lo hemos visto tanto en Batman v Superman como en Liga de la Justicia 2017 como en Liga de la Justicia de Zack Snyder en 2021 y también en la escena post-créditos de Black Adam pero lo que viene siendo una historia en solitario de Superman no sucede desde hace 10 años. Cuando se estrene Superman Legacy habrán pasado 12 años desde la última aventura en solitario de Superman en el cine. Hemos tenido otras aventuras de Superman en televisión pero en el cine habrán pasado 12 años. Por lo tanto, este reboot es un reboot de Superman. Pero no solo de la franquicia de Superman en el cine sino también del personaje de Superman en el cine. Para colmo, estamos hablando del reinicio del universo DC. Superman Legacy no solo va a significar ni suponer el reinicio de la franquicia de Superman en el cine que veremos más próximamente y del personaje con un nuevo actor y un nuevo director y un nuevo universo y toda la mitología que tiene que ver con el hombre acero alrededor de esta idea sino que también va a ser un reinicio del universo DC al completo. Es decir, vamos a tener un nuevo Batman un nuevo Flash un nuevo Cibor una nueva Wonder Woman un nuevo absolutamente todo. Bueno, absolutamente todo no porque hay determinados personajes que ya iremos viendo que seguramente se van a replicar en este universo. Hablo, por ejemplo, de Beastmaker hablo, por ejemplo, de Amanda Waller y quién sabe si también hablamos de la Harley Quinn de Margot Robbie que ya sabéis que es el personaje preferido de James Gunn y una de las actrices preferidas de James Gunn veremos si se mantiene o no. Desde luego, lo que está claro es que la arteria principal de este universo es decir, los personajes de la Liga de la Justicia van a ser completamente nuevos y por lo tanto no es solo un reinicio de la franquicia de Superman y del personaje de Superman sino también un reinicio del universo DC al completo. Y por último, esta película también es el reinicio del sello DC y cuando digo sello digo marca que actualmente está muy tocada en Hollywood solo hay que ver y atender a los últimos estrenos cinematográficos de la marca DC en el cine que han sido francamente devastadores. Black Blue Beetle fue un auténtico fracaso The Flash fue un auténtico fracaso Shazam 2, La Furia de los Diores fue un auténtico fracaso y Black Adam fue un auténtico fracaso. Los contextos anteriores son más difíciles de valorar especialmente los que están relacionados con los estrenos que tuvieron lugar durante la época de la pandemia Aves de Presa Wonder Woman 1985-84 también tenemos The Suicide Squad este tipo de películas fueron estrenadas en un periodo verdaderamente convulso verdaderamente extraordinario y por lo tanto es literalmente imposible o impensable un poco ilógico y bastante inapropiado valorarlas en su justa medida. Desde luego los últimos cuatro estrenos de DC en cine se han dejado la marca muy tocada veremos cómo aguanta el tipo Aquaman y el reino perdido el próximo mes de diciembre que es la última película del antiguo DC Extended Universe antes del relanzamiento con Superman Legacy veremos qué acaba sucediendo con esa taquilla pero lo que está muy claro es que este reinicio del sello DC con Warner Bros. Pictures y con DC Studios es necesario porque ahora mismo el sello y la marca están muy tocadas entre el público. Por otro lado esta película es importantísima por el papel trascendental que tiene James Gunn por delante ya sabéis que en este canal se apoya y se defiende a James Gunn hemos sido críticos con él también porque creo que no ha sido verdaderamente honesto ni transparente desde que fue confirmado como presidente de DC Studios quizás condicionado por las circunstancias quizás condicionado también por el hecho de que se ha tenido que comer dos huelgas una de guionistas y una de actores o quizás condicionado por cualquier motivo interno empresarial que nosotros pues bueno desconocemos o tenemos que dejar de desconocer porque no trabajamos ahí dentro ni formamos parte del núcleo empresarial de Warner Bros. Discovery sea como sea nosotros defendemos aquí a James Gunn confiamos en él creemos firmemente que es una de las mejores bazas que tiene Warner Bros. para resucitar la marca de DC Comics y a pesar de haber sido críticos con él y de seguir siendo críticos cuando cometa errores nosotros tenemos la certeza de que es la persona ideal para el puesto y sabemos que su papel va a ser clave para esta reconstrucción de DC en el cine y este renacimiento de Superman en la gran pantalla en ese sentido me parecen importantísimas y muy relevantes las últimas declaraciones que ha hecho Zack Snyder en The Hollywood Reporter ayer el cineasta que va a estrenar el mes que viene la primera parte de Rebel Moon su proyecto de ciencia ficción en Netflix ayer en una extensa bueno en una extensa entrevista o reportaje periodístico Zack Snyder habló largo y tendido reconoció que había terminado su trayectoria como director de las películas de superhéroes reconoció que había terminado su trayectoria al frente de DC Comics sí que es verdad que dejó la puerta abierta a poder hacer una adaptación de The Dark Knight Returns el famoso cómic del regreso del caballero oscuro de Frank Miller yo creo que prácticamente ya hizo algo parecido o quiso intentar hacer algo parecido con Batman v Superman pero bueno si el día de mañana quiere regresar este cineasta la verdad que sería un auténtico bombazo y yo creo que si plantean un Elseworlds oscuro y sangriento y diferente yo creo que sería idóneo y que además provocaría una catarsis bestial entre el fandom yo creo que estaría muy guay de aquí a 7 8 10 años un retorno de Zack Snyder con una película de otros mundos que fuera verdaderamente oscura y que bueno que nos presentara una de sus clásicas narrativas en las que están todos los personajes super heroicos estirados al máximo y una propuesta diferente que eso también gusta mucho pero creo que son muy importantes las declaraciones que hizo en relación a su apoyo completo a James Gunn su deseo de que salga todo verdaderamente bien y es algo que creo que pone fin a las hostilidades por ambos lados creo que también es el reinicio esta película no solo de todo lo que hemos comentado anteriormente sino también el reinicio del fandom es decir un punto ya parte de todo lo que hemos vivido anteriormente para bien y para mal y bueno se abre una nueva senda para que todos podamos disfrutar de lo que está por venir aprendiendo de los errores que se han cometido en el pasado y tratando de recuperar lo que nunca debimos perder que es el amor por el mundo de ficción de DC Comics el amor por los superhéroes que forman parte de este universo y el amor por el entretenimiento que nos dan las historias de superhéroes yo siempre he sido un mitómano siempre me han gustado las mitologías todas sin excepción es cierto que me produce un amor eterno la mitología gría que es una de mis pasiones más ocultas diría yo y los superhéroes siempre han sido parte de esta mitología moderna de esta mitología pop que como mitómano pues yo siempre he adorado por encima de mis posibilidades el hecho de que haya desconectado tanto en los últimos años con Marvel Studios pues porque considero que ha bajado bastante su nivel o que ya no me está dando la satisfacción que me daba antaño y el hecho de que por fin vamos a tener una bueno una nueva propuesta de DC Comics que puede ayudar y facilitar el camino para disfrutar de historias y de personajes que de momento no han sido representados bien en la gran pantalla considero que es una propuesta muy interesante y digna de celebrar yo desde luego insisto creo que Superman Legacy es algo más que un reboot es algo más que una película es un acontecimiento histórico sin precedentes en la historia de los superhéroes sin precedentes en la historia de DC Comics y sin precedentes en la historia de Superman un momento clave porque además la sensación que hay detrás especialmente la de los seguidores de DC y de los superhéroes es que estamos delante de la última bala si James Gunn no consigue que su propuesta cuaje entre el público si no consigue una aceptación popular si no consigue que esta película despierte el interés del público de masas apaga y vámonos se habrá intentado todo pero no se habrá conseguido y habrá que asumir que o el tiempo de los superhéroes ha terminado o es que DC nunca ha estado destinada a triunfar entre el público cinematográfico ya veremos que acaba sucediendo pero desde luego estamos viviendo una época extraordinaria creo que si seguimos ese viaje antes que destino que dice Brandon Sanderson nos quedan un par de años de disfrutar muchísimo el trayecto hasta ver el estreno de Superman Legacy de disfrutar de todo lo que surja y de encontrarnos en esa pasión desatada por un hobby como son los superhéroes y por una maravilla como es DC me gustaría saber tu opinión en los comentarios porque es muy importante es trascendental también conocer el sentir general de la gente quiero ver si compartís mi emoción si compartís mi ilusión si compartís mi esperanza y poco más espero que os haya gustado mucho el vídeo dale like suscríbete si te mola el contenido que hacemos aquí en el canal de Mr. Queen próximamente vengo con un vídeo de Naruto muy 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 especial para todos los amantes del anime y también para aquellos que nunca han visto el anime y no saben por dónde empezar porque os voy a traer la guía definitiva de Naruto y un vídeo que va a ser espectacular campanita y no te lo pierdas un saludo a todos que la fuerza os acompañe y que nadie os quite el placer de estar vivos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!